Y antes de ir una pausa, estamos hablando de que esto ocurrió en el centro de Reynosa, en Tamaulipas, ¿cómo lo iba a inquietar? En Reynosa. Hombres acribillados en pleno centro de Reynosa, sujetos armados en camionetas de lujo, causaron momentos de pánico. Hombres, imagínense, hombres armados, a bordo de camionetas, cuerpos tirados en la calle ahí, violentados, como si los hubieran asesinado ahí. Todo eso sucedió en Reynosa, Tamaulipas, y la gente decía, ¿qué está pasando? Ve nomás, yo me encuentro, no, yo también. Ve los malosos que van ahí, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ahhhh! ¡Párate, párate! ¡La señoría del niño está en el fuego escultado! ¡Premdas a un buen derro Y el demonio! ¡Dame el arma, cabrón! ¡Prasco, collón! ¡Dame el arma! ¡Ja, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ja, cabrón! ¡Ja, cabrón! ¡Ja, caro! ¡Ja, cabrón! ¡Ja, cabrón! ¡Ya! ¡Ja, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ja, cabrón! ¡Ja, cabrón! ¡Ja, cabrón! ¡Cúbrese conmigo! ¡Rápido! ¡Cúbreme! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbrese a la camioneta! ¡Por bien caíste, perro! ¡Mataron al patrón! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale, dale, espérate, espérate, espérate ¡Vámonos! ¡Vámonos, cubranlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hey, Miguel! Dime que estás bien, mi amor ¡Miguel! Fue la grabación de una película de acción titulada Cuidando Territorio pero pues la verdad sí sorprendió a varios peatones y automovilistas que circulaban por las calles de la zona Nadie le informó que estaban grabando o filmando una película. Gracias por ver el video.